En primer lugar, queremos informarles que el comicio se ha desarrollado con normalidad, en tranquilidad y en paz, que es lo más importante. La Cámara Electoral ha anunciado que hasta el momento hay un 76% de concurrencia, pero todavía hay lugares del país donde hay ciudadanos y ciudadanas que se encuentran votando, con lo cual ese número seguramente se va a elevar.